¿Ocho apellidos marroquís? ¡Qué baja, Bibi! ¡Ni loca! ¿Por qué no voy a ver esta película? Es muy sencillo, porque llevo años cansada de ver cómo al cine español se le financia con nuestros impuestos y lo único que producen son verdaderos botrios que no va a ver ni Blas. Porque tiene una cuota de inclusión que da verdadero asco. Y siempre tienen que tener a la feminista de turno y a la pareja lesbiana o los gays, porque si no cumples con eso ya parece que la película no es políticamente correcta. Al final se pierde el punto de la historia y lo único que importa es ver a una pareja diversa o no normativa ni heteropatriarcal. Ni ocho apellidos marroquíes ni ocho hostias en vinagre. Y por último, y no menos importante, en tono de chanza se pretende blanquear un problema muy serio que tenemos en España, que es la inmigración irregular preferentemente de marruecos. Como si no tuviéramos bastante con ser súbditos de Mohamed, que además tenemos que andar haciendo bromas. Pues no, las palomitas me las voy a guardar para otra película como Sounds of Freedom, que tengan mucha más conciencia social pero de la de verdad, no de la woke, de la progre, esta que se lleva ahora y da tanta grima. Y además, Hamza, que ahora pide que en las películas españolas haya más marroquíes. Pues chato, si no te gusta que en las películas españolas no haya bastantes marroquíes, pues te jorobas y te aguantas. A mí también me gustaría que hubiera más suecos, que están más rubios y más altos. ¿Qué tontería es esa? Vas a venir tú aquí a España a decir lo que tiene que haber o no tiene que haber en el cine. ¡Ande, que te den! A ver, ¿para cuándo hacen una con ocho apellidos? Españoles. 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 Beleza. Eres. ¡Gracias! ¡Fordómate! Sí. ¡Fordómate! Gracias.